Hay una señora que está muy enferma, hay todo un grupo parlamentario enfermito, pero una señora en particular está más enferma que todos. ¿Cuál es su enfermedad? El odio. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Novoa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. Con esta persona que ya se mencionó, Lili Tellez, ¿es una traición a la patria lo que está haciendo? Estamos en temporada de elecciones. Si nosotros empezamos a presentar denuncias y declaramos traidores a la patria, no pues caeríamos en ese juego. Se rasgarían las vestiduras. Hay que dejarlos, que se manifiesten. Que muestren el cobre. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Novoa, muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. López Obrador ha faltado al respeto en una forma gangsteril al pueblo de Ecuador. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José, simplemente José. Tal como escuchaste Doña Hernias, la doctora en prepa trunca, experta en política internacional de lavaderos de vecindad, graduada con honores en la Universidad Usurera del TV Azteco, Ricardo Salinas Pliego. Está enferma, sufre de un grave padecimiento, el odio. Y es que esta es la única explicación que encontraron los senadores morenistas, para comprender cómo una senadora mexicana se arrodilla ante el invasor ecuatoriano Daniel Novoa, en vez de condenar la grave ofensa cometida contra nuestro país. La ingeniega Patito había generado enormes expectativas entre cochilovers y compañeros derechangos, de que el debate sería el trampolín para rebasar a Claudia Sheinbaum en las encuestas. Pero como ya sabes, la ingeniega Patito la calabaceó toda, todita. Y el debate se convirtió en arena movediza, que la hundió todavía más, mucho más. Por ello, sus compañeros de partido se sintieron perdidos. Todos, huérfanos, sin padre y sin un poco de madre. Y esa desesperación le alborotó el dolor en las siete hernias a doña Lela Telles, que toda fúrica usó el conflicto con Ecuador para tratar de jalar reflectores. Le ofreció disculpas al invasor Daniel Novoa. Y al día siguiente le ofreció disculpas al inútil secretario de la OEA, Luis Almagro. Solicito que se proyecte el video que le he entregado al área correspondiente, por favor, en el uso de mi tiempo. Parece que ya está. Después de las burlas del comportamiento pueril, infantil, ridículo del presidente de México hacia la OEA, le ofrezco una disculpa a Luis Almagro por este comportamiento y estas ofensas del presidente de México, que primero se ríe y ahora le llora a la OEA. Muchas gracias. Es lamentable, por supuesto, el posicionamiento de algunas personas traidoras a la patria. ¿Qué les sorprende de una persona que traicionó al pueblo de Sonora? ¿Qué les sorprende de una persona que traicionó a sus electores? Y que ahora traicione a México pidiendo disculpas a quien violentó leyes internacionales para entrar a la Embajada de México y sacar a una persona que está vacilada política. ¿Qué les sorprende de alguien que venga a esta tribuna a ser mofa del presidente de México? Que además está respaldado por un montón de dignatarios de todos los países de los diferentes continentes. Entonces, bueno, hay una señora que está muy enferma. Hay todo un grupo parlamentario enfermito. Pero una señora en particular está más enferma que todos. ¿Cuál es su enfermedad? El odio. El odio. Y es un odio compulsivo hacia el presidente López Obrador. Nada más que el presidente López Obrador tiene el respaldo de más del 70% del pueblo de México. Y además, hasta de la OEA, imagínense nada más que hasta la OEA, hasta Almagro, tuvo que salir a defender a la Embajada de México en Ecuador. Entonces, es indignante estas gentes que no merecen nada, que por supuesto se exponen al escarnio popular y que sin duda lo tendrán. Al pueblo de México le decimos, fíjense por quién votan. Es cuanto, gracias. ¡Sas, compay, se armó la rebatinga! Del coraje a Doña Lela Telles le explotó una octava hernia. Y es que soporta todo, absolutamente todo, excepto que la llamen loca. Por ello, quiso aprovechar que un compañero derechango estaba en el uso de la palabra para desquitarse de la senadora que la había llamado enfermita. Pero, ¿qué crees, compay, que me la van bateando? ¡Ah, pero Doña Hernias tenía una carta bajo la manga! Su membresía premier del hipódromo. Y desde allá le mandaron el mejor cuadrúpedo, incluso sin desayunar su alfalfa para que fuera más ligerito y corriera más veloz. Senador Botello, muy amable. Senador, ¿qué opina de que le hayan dado el contrato de Liconza en Guanajuato al hijo de la senadora Antárez Vázquez? ¿Eso no es corrupción? Bueno, pues realmente no tengo opinión alguna, senadora. Bueno, nada más aclarar. La señora enferma, como no tiene argumentos en mi contra, entonces miente deliberadamente. Cada vez que doy un argumento en contra, ella empieza a atacar a mis hijos. Ahora dice que le dieron a mi hijo un contrato en Guanajuato, eso es falso. Es la misma fuente que dice que mi hijo es maestro de telebachillerato en Oaxaca, lo cual es falso. Así como son sus fuentes, esas de su jefe, ese que la patrocina, porque es una empleada. Entonces, nada más aclarar la falsedad, como siempre hace la señora. Le pido, presidenta, si es tan amable de poner el video. Donde tu familia no tiene una, sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes del crimen organizado. Te pregunto, ¿contesta sí o no tiene tu familia? Es absolutamente falso. Claramente Claudia Sheinbaum mintió en el debate del INE. Le mintió a millones de mexicanos. Sabemos ya que sí, que su familia tiene cuentas en estos paraísos fiscales. Y la primera pregunta es, ¿cuánto dinero tienen? ¿Cuántos millones de pesos tienen en paraísos fiscales que obviamente están ahí? O porque están lavando dinero o porque no quieren pagar impuestos. Son una vergüenza. Hay que dejar de mentir, caray. De verdad, o sea, acabamos de escuchar barbaridades que además utilizan argumentos y diciendo, no mientan, no mientan, cuando son los reyes de la mentira. Ya basta, dejen de dar vergüenza. Permítame la oradora. Gracias. Solicito a la senadora Lili Tellez, permita que sea visible ante las cámaras la senadora Mónica Fernández, que está haciendo uso de la tribuna. Es un respeto máximo a la tribuna de la Nación, porque le está hablando a la Asamblea y al país. Yo le pido, así con el respeto como usted se ha conducido la mesa y los senadores, le permita a la senadora, continúe con su disertación, no obstaculizándose la visibilidad. Es una falta terrible de respeto, senadora. Y lo mismo al personal que la acompaña. Quienes obstaculizan, quien obstaculizan la visibilidad. Me extraña que un senador haya venido aquí, conocedor del derecho, a decir que aprueba las muestras de una persona traidora a la patria. De una persona que cuando en este país que amamos todos estamos indignados por esta acción contra nuestra soberanía, contra nuestra gente, contra nuestra dignidad, se haya atrevido a solidarizarse con nuestro agresor. A pedirle disculpas a nuestro agresor, a ponerse de tapete con quienes agreden a México. Eso, señoras y señores, es traición a la patria. Y como tal debemos de exigir un juicio de traición a la patria. Que se dejen de shows televisivos y que den la cara a México por estar traicionando a nuestra gente. Ella es Doña Hernias, traidora y convenenciera, oportunista y trepadora. Pero ya la conoces y de ti dependerá que no se reelija como senadora por seis años más. Así que ya te la sabes, plan C, compaille. Bueno, ya basta de Doña Hernias. Mejor hablemos de la ingenieja, patito. Te cuento que en su última patoaventura, recordó que Sheinbaum le echó en cara que mientras ella vive en un departamento rentado, Mochil vive en una casotota de lujo, producto de las acciones ilícitas del cártel inmobiliario. ¡Ah, esa espina le quemaba la carne a la ingenieja, patito! Y en la primera oportunidad que tuvo, sacó todo su veneno. Me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. ¿Qué te parece? ¿Eres de los que se creyeron el cuento que la ingeniega patito les dará pensión desde los 60 años? ¿Y que además te ayudará a obtener tu vivienda? Bueno, pues déjame decirte que ella piensa que eres un güey. Alguien inepto que en 60 años no ha podido juntar 1.400 millones de pesos. ¡Como ella lo hizo! ¡Ah, pero Claudio Shokonosle que estaba atento! Le mandó un papelito que decía... Oye, Mochil, la calabacéaste otra vez, lenteja. ¡En redes los mayores de 60 te la están dentando! La ingeniega patito sintió como el chicharrón con pelo que había almorzado se le empelotaba en el intestino. ¡Nada le sale bien a Mochil! Y ya te la sabes, tuvo que salir a decir que no dijo lo que dijo. ¿Qué opinas de todo esto? Escríbenmelo en los comentarios. Voy a aprovechar para hacer una aclaración, porque hice una declaración de que hay que ser muy güey para que a los 60 años... Me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado. Y pues la verdad de las cosas es que ella es la que me reclamó que yo viviera en una casa y ella viviera en un departamento rentado.